Hola, PXT aquí, este, aquí, XT Gamer, aquí, el campeón aquí, chavanda, pero, aunque me han preguntado un montón de veces, el canal, que, por qué no hago un video de creativo, me han dicho un montón, así que, este es un video más como que creativo, o sea, un video más como que de settings y todo lo otro, pero como que eres como creativo, así que, este, básicamente, lo que yo voy a hacer es, enseñarles a ustedes cuáles son los mejores, por lo menos para mí, por lo menos para mí, los mejores settings de tu control que tú puedes tener, entonces, si vamos para acá, esto fue lo más que yo pude encontrar, que, por lo menos a mí me ayuda, pero, entonces, en la construcción, tú vas a tener como tu mapa, vas a poner el edit, el edit, o sea, quizás te hace más fácil, y te hace más rápido, y mira, lo que voy a hacer así, pero, así, cosas así, ¿me entiendes? pero, básicamente, voy a hacer esas cosas así, mira, más rápido, esto, lo otro, lo básico, eh, mira, lo básico, tengo que practicarlo un poquito más, lo más complejo, y, pues, ahí, entonces, tengo que practicarlo un poquito más de lo básico, pero, si, este, tengo uno de estos para ayudar, entonces, creo que esto es lo que voy a poder encontrar, porque, por lo menos, a mí me ayuda, como a mí, como un jugador, pero, básicamente, el map, en vez de tenerlo aquí, va a ser tu editar, y, entonces, el mapa va a ser en ese otro, porque ese otro, ¿para qué tú lo usas? ¿me entiendes? tú no usas para nada estos botones, el único que tú usas es ese, el de arriba y el de abajo, para hacerlo, para hacer, aquí, para tu, para tu pistola y eso, y aquí, ¿para qué? para hacer tus emotes, así que eso es, ¿me entiendes? si tú quieres bailar encima de alguien, tienes que hacer de esto, y así que, aquí el mapa va aquí, el crouch y repair, lo puse yo aquí igual, lo único que aquí iba crouch, y yo le puse repair también, este, aquí se queda todo igual, aquí tú cambias esto, normal, entonces, aquí, aquí sé que viene, eh, o no, no sé, aquí te va a dar unbound, por lo menos, los videos que yo he visto, yo he configurado, bueno, yo he configurado, diferentes cosas, para ver cuál es lo que a mí me gusta más, y, pues, aquí, nos han dicho, supuestamente, que es el botón ideal, para poder, de esto, al revés, esto, a mí me gusta mucho, tenerlo así, en este botón, la L3, ¿por qué? porque, cuando tú vas a poner, como para correr, a ver, la R3 puede ayudar, pero, eso no es, no me entiendes, tenés que acostumbrar, acostumbrar, a correr con esa, ¿me entiendes? así que, lo que yo hice, fue darle unbound, y, en vez de ahí, darle sprint, este, por lo menos, control, en vez de, en vez de control, con sprint, apate, si veis, yo puedo hacer aquí, que lo me confundí, ya me tengo que se me olvidó, lo que estaba diciendo, jajaja, pues, entonces, este, construcción como tal, aquí, me dijeron esto, esto, lo otro, pero, no, este, primero, en construcción, ve, mira, aquí, en construcción no aplica tanto como, de, de esto, ¿verdad? como esto, pero, entonces, aquí, yo le voy a mover unas cuantas cosas, aquí, esto, 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 si, para tú poner, tener, poner las trampas, ideales, como que, si tú quieres trampa, es alguien, a ver, yo puedo poner aquí, aquí, una trampa, pero, entonces, tú sabes que, que tú siempre, tus dedos, siempre están, bueno, tus thumbs, siempre están, en los botones gordos, ¿verdad? y, en esos botones gordos, siempre van en los dedos, siempre van en los thumbsticks, ¿verdad? por eso que se llama thumb, pues, entonces, en vez de, de vez de tener, que estás aquí construyendo, ¿verdad? tiene aquí a alguien, tiene aquí a alguien, ¿verdad? tiene aquí a atrapado, tú no vas a hacer esto, y a ir a atraparlo, ¿me entiendes? porque así se te, a lo que me parece, yo te voy a hacerlo, y no me sale, así que, lo más que he podido ver, es que, estoy aquí, estoy aquí, a mí funcionaba, espérate, es que no, es que funcionaba, pero yo, yo sé, yo lo probé a hacer, yo lo probé a gritar, pero no, a mí, esto me ayudó, vamos a salir ahora, aquí, mmm, pero yo me acuerdo, que había visto algo, que era así, entonces, no me queré, además porque lo saqué, además que lo hice mal, perdón, este, pero por lo menos, eso es lo que he visto, que por lo menos, a ver, a ver, ve aquí, construcción, ve aquí, yo puse, con razón, que yo puse aquí, rotate, la rotación de la construcción, esto y otro, repair y change shops, por eso era, eso era, que puse, time, lo hice mal, perdón, me confundí ahí, este, a mí me confundí, a mí me confundí, pero, este, por lo menos, me confundí ahí un poquito, perdón, pero si, escucha, supuestamente esto, ponerlo en la de C3, es mejor, pero no, por lo menos, yo me acostumbro bastante, a tenerlo, por lo menos, yo me acostumbro a tenerlo así, tiene que poner el cuadrado, así, como tú quieras ponerlo, de verdad, a mí, esa es tu decisión, y también, una cosa, espérate, que antes no creo, ahí, no creo que no funcione, pues entonces, ahora, no enseñarle, cuáles son mis cosas, pero, la sensitividad, yo tengo así, si lo que, si lo que, ponerlo como, como yo lo tengo, si quieres, puedo hacerlo así, pues entonces, aquí, esto sí que, esto sí que aplica, para editar, y esto sí que sí, porque si quieres editar rápido, tú tienes que tener eso, bien alto, tú tienes que ponerlo así, bien alto, porque si quieres editar rápido, como un pro así, tienes que tenerlo alto, por lo menos, a mí me gusta, como que, tenerlo bien, muy alto, a mí me gusta tenerlo así, a mí me lo muevo un poquito, esto lo otro, pero por ahora, me gusta así, estos son los mis settings, este, si tú quieres, de esto, ponerlo, si tú quieres, que le pausa, ahora mismo, el video, y verlo, control son, esto es lo otro, pues, perdón, ah, tengo que ponerlo de nuevo, ahí, pero aquí, esto sí que sí, esto sí que sí, esto sí que ayuda, porque cuando tú estás, tratando de, mira, si yo cojo aquí, y otra vez para acá, eso sí que, eso sí que es bien importante, lo que tú quieras tenerlo, ponerlo 0.100, porque si lo tienes así, así, se va a tardar, no, no se va a notar, bien, se va a notar, bastante, pero, te tarda un poquito más, de lo usual, que tú necesitas, con ponerlo, a, a, 0.100, está perfecto, que no se ve, inmediatamente, pero después, cuando está, está así, esto, pues, esto, pero, a mí me gusta, y del cambio, que yo he visto, esto, lo otro, es ponerlo en 0.100, porque entonces, así me ayuda bastante, ¿qué es eso? el piento de ahí, y la cosa bien importante, es que, tú tienes unos dedos, ¿verdad? unos dedos que tú tienes, en la, en L1, ¿verdad? o, o, en el, tú sabes, tú tienes, los dedos de arriba, o sea, tu dedo así, esto, lo que lo tienes, en R1, L1, R2, L2, ¿verdad? pero, lo que tú puedes hacer es, estos dedos que están aquí, le tocas, la parte de arriba, y así rápido, esto, ¿por qué lo haces tan rápido, ya? si quieres, y tan rápido, o sea, así, mueves tus dedos, nada más, y así, así, aquí, 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 ahí, ¿me entiendes? que así, así, yo, yo no lo subo mucho, porque como quiera, pero a mí está más, como entiendo, como que tocarlo así, pero entonces, eso, si tú gustas esto, te lo puedo usar así, eso son también configuraciones, mis configuraciones, y también, yo he visto, un montón de cosas, que dicen, como aquí, si te hagan un 1v1, vas a hacer esto, así, Nainis, me caí ahí un poquito, me caí, tú puedes, tú puedes, cargar, es como que, cogerte, hacer así, aquí, la persona, si un humano, va a hacer así, si, tú lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a hacer aquí, si está bastante alto, lo que haces es esto, una pared aquí, 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 así, pues entonces, a quien se escape, a quien se escape, si se va para acá al lado, y se va para acá, acho, tú coges aquí, te quedas aquí, encima de él, pum, pum, y ya, y ahí tiene el high ground, si te van a escaparse aquí, lo tapas aquí también, y ya, y lo tapas, ve ahí, ahí lo tapas, ahí lo tapas, esto lo otro, pues entonces, esto es por lo menos, lo que, por lo menos, incluso, la cosa que ya la pueden, ahí voy a ir a tu construcción, es haciendo esto, a tu, por lo menos, a tus builds y eso, a tu, para llegar rápido, entonces esto, aquí coge, una, dos, construye acá, pum, pum, aquí, ¿ves? para hacer eso, igual que para hacer esto, no importa, como tú quieras hacerlo, se queda hacerlo así, así, ¿me entiendes? no importa, lo que importa, es que de esto, pero entonces, es por entonces, otra cosa que yo he visto mucho, y yo he visto mucho de estos, youtube, o sea, de estos, esta gente grande, que, cosas por acá, uno, dos, aquí, aquí, escalas aquí, escalas acá arriba, dos, recuerda, dos, pusiste dos acá, mira, aquí dos, una, dos, una, una, dos, tú coge, aquí, ahí está acá, pum, punks, 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 finca aquí, ahí, ve ahí, siempre, a mí, yo puedo hacerlo, es que, con una PC, te puedes caerte, aquí, ve, aquí, punks, aquí, si es muy inteligente, él va a hacer esto, él va a tener esto así, y va, ya está haciendo, ya él va a estar haciendo un 90, ya va a estar haciendo aquí un 90, él va a tener ya haciendo aquí un 90, y lo que tú puedes hacer es, aquí, porque tú coges, tú subes, tú subes aquí, espérate, ahí fallé, está aquí, ¿verdad? estás corriendo aquí, lo veo aquí, ve ahí, te caes, porque querés, no va a funcionar tan, tan, tan de esto, pero mira, ahí, el punto es, yo te hice, perdón, te hice aquí, aquí, acá, hasta aquí, con la escopeta, pum, y le das, o si no, si tú quieres, está aquí corriendo, hace así, le pones aquí una trampa, y una trampa, acá, lo atrapas, le coges aquí una escopeta, si es tan rápido, para tener esa reacción, y le das, ahí, le das, ves, entonces así, tú puedas, como que, como que, tenerle, como que atraparlo, y eso, eso es lo primero que he visto, no, no siempre te va a salirte perfecto, como a mí, nunca me sale perfecto, estoy, estoy, estoy practicando la hora, practicando la hora, ves, y a mí, nunca a un 90, me han salido también, o sea, lo único que yo, se hace, lo único que yo se hace, es esto, ves, uno, un, un, un aniris, está aquí, aquí siempre cojo, con un 90, un, algo así, y ya, pero a mí, a mí, por lo menos, a mí, casi, a mí, nunca me ha salido, un, nunca me ha salido, me ha salido un, un 90, está aquí, creo que me confundo, aquí, está aquí, ¿verdad? aquí, cuadradita, acá, está pegado, coge, está un poquito más alto, conks, 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 lo bloquea, aquí, aquí, ¿te cogió el salgón por acá? Trata de bloquear por aquí, trata de pensar, más inteligente, yo no soy inteligente, así que, no pienso, es que una pc, no estoy jugando, tú casi nunca pienso, yo te cojo, actúo, yo pienso, desbloquear lo más posible que tú puedas, con el más comienzo que tú tienes, pum, dale ahí, si quieres, pum, ahí dale ahí, ahí, tú puedas coger ahí, y matarlo, si tú quieres, tú, tú tienes que matarlo, pero, ahora, ahí tú, para extrapar, esto básicamente, bueno, esto básicamente lo que puedo hacer, a ver, mañana, yo subo un video, me entiendo, yo subo un video, a lo mejor, que sea, como que, pero que no sale ahora, no salía, pues entonces, vamos mañana, algún video, como que de un deathmatch, un deathmatch, no, un deathmatch, no, un deathmatch, a lo mejor, como un deathmatch, y eso, o, vamos con un mapa, de lo que están ahí, y algo como que, algo así, me entiendes, trato de pasar, la tabla, o, algo así, me entiendes, este, pero, por ahora, este es el video, perdón, este, pero si, este, este, pero si, estos son, este fue, el kit de gamer, enseñándoles, por lo menos, mis, las cosas, que yo, por lo menos, uso, para poder ayudarlos, en competencias, en competencias, pero, para ayudarlos, en peleas, en bombi ones, y, como por lo menos, me entiendes, mejorar sus cosas, ahora, este, pero si, esto, básicamente todo, gracias, hagamos en otro video, algún parte 2, hagamos el cambio, con la sensitividad, o algo, así que, gracias por ver este video, de verdad, lo apoyaría, si podemos darle, a 10 likes, por favor, bien triste, a 10 likes, por favor, este, sé que tengo 27, por lo menos, esa es de las 10 personas, por favor, denle like, lo que sea, por favor, ayuda, por favor, pero entonces, gracias, de verdad, estamos bien cerca, llegar a, a mil suscriptores, eso sería como, mi mouse on, y también, perdón, views, y suscriptores, por lo menos, a 50, a la mitad de 100, así que, por favor, dale share, si no puedes, si no tengo muchos amigos, o sea, como yo, este, este, no estoy diciendo, que tú no tienes un loser, que no tienes amigos, no estoy diciendo eso, lo que estoy diciendo, es que, si no tienes mucha gente, para, para, pasarlo, y eso, dale share, subscribe, like, por favor, eso me apoyaría, bastante, un montón, así que, si, gracias por ver, mi video, eh, shout out, este, un shout out, para, Dugger, no sé como se llama tu nombre, si, no sé si está bien, si tú quieres que yo arruine tu nombre, por favor, dale, like, suscriptor, eh, suscríbete, y por favor, comenten, muchos de sus videos, de mis videos, suscríbanse, tenga, tenga, como él, que él siempre está, ahí, en todos mis videos, así que, por favor, que hace por ver, este video, eh, educativo, básicamente, y, pues, de verdad, lo apoyaría, si pudieran, este, mira, hacer esas cosas, de la share, si pueden, si de esto, pues, ahí, lo que hicieron aquí, ahí, pues, entonces, gracias por ver el video, y, pues, de verdad, shout out to Dugger, él es el mejor, de verdad, de verdad, él es el, él es, de verdad, el brutal, y shout out to Dugger, verá, shout out para todas las mamás que están allá, que la han apoyado, de verdad, gracias, pues, hasta mañana. y, de verdad, de verdad, de verdad, que la ha, de verdad, y, de verdad, Gracias.